¿Escucharon ustedes? ¿Escucharon? Ese bocinazo que suena allí y les relato también la imagen que se puede apreciar la diagonal Ramón Mendoza, allí en la esplanada de esa placita que tiene el monumento a la guitarra y la libélula de Don Ramón Mendoza, ahí la diagonal que conduce desde el cruce hasta el centro y desde el centro hasta el cruce, donde meses atrás fue instalado un letrero de Mood Disco y ese vehículo Mercedes Benz, si no me equivoco, o es una BMW, es una BMW estaba bocinando fuertemente, yendo y viniendo, haciendo una especie de pasada intimidante por espacios de varios minutos frente a la residencia de Christel Portillo y quien es el del vehículo, nuevamente o una vez más se trataría de Gerardo Melgarejo Gerard DJ o Joyería Gerard como ustedes quieran llamarlo, ayer domingo supuestamente de nuevo bajo efectos del alcohol o algún estupefaciente fue a amedrentar de nuevo a esta mujer por tercera vez, incluso ya incumpliendo una orden de restricción o alejamiento que pesa en su contra está de nuevo con nosotros en línea de comunicación telefónica Christel Portillo y te agradezco Christel, te saluda Néstor Castillo aquí para Mundo Solo FM en lo que cabe, buen día Christel, ¿cómo te va? Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿cómo están? Les agradezco por el espacio Bueno, Christel, una vez más y creo que va la tercera vez que sufrí este atropello por parte del mismo personaje, Gerardo Melgarejo Sí, así es, de parte del señor Gerardo Melgarejo Barrios y yo ya le denuncié desde la primera vez que ocurrió por la amenaza de muerte nada más, como siempre dije no tengo nada que ver con su discoteca, no tengo nada que ver con él no soy su cliente, él no es mi cliente, nada tan solo él se tomó desde esa vez que yo le denuncié, que vi la cara y ahora él me persigue por hablar por denunciar, por hablar y ya es inaguantable, ya es inaguantable le denuncié tres veces tengo medidas de alejamiento, él tiene él apeló a esa medida, pidió que se levante porque el hecho no ocurrió, dice él y que también se viola su derecho de libre tránsito y su derecho constitucional del trabajo es lo que es fundamental pero yo también tengo mi derecho de libre tránsito y yo no puedo salir también afuera de mi casa y ayer llamé otra vez al 911, me dijo, salí afuera a hacer tu denuncia y le dice, no puedo salir porque el señor está enfrente, no escuchas y el señor no me escuchaba fue tan fuerte que era la bocina, no me escuchaba yo le pedí auxilio, ¿verdad? y tampoco no podía salir afuera y tuve que esperar que se vaya mis vecinos, cuatro vecinos ayer llamaron al 911 estaban todos mis vecinos, todos en sus casas los llamaron esperando también que venga la policía o la patrullera o que sea que su cebra le pidan algo porque pesa sobre él una orden de alejamiento que él apela, que es mentira, que los vecinos no ocurrieron que no es él, que es su señora, que es su hija a todo el mundo le meten y él es claro que es él, si la primera vez vimos que bajó de un vehículo y escribió en la vereda de tu casa o ahí cerca van a morir, fue lo que escribió, si no me equivoco dijo también, lo que yo me olvidé y dijo él, tengo una bala para ustedes tengo una bala para cada una de ustedes ayer dijo eso? la primera vez y yo ya puse ya en mi testificarle ahora sobre todos los hechos, sobre esto por el susto en el momento no me acordaba todo, ahora ya me acuerdo todo, ya dije todo y cada vez me hace eso, cuatro veces ya en total y una vez cuando yo estaba ya en proceso, ya en la medida de alejamiento que todavía no sabía, él se fue luego pero yo cuando eso no le denuncie porque tipo me cansó, seguramente ya va a salir la orden, ya se va a tranquilizar no le denuncie y él sin que yo le denuncie, él se defendió de ese hecho que él cometió o sea, él asumió ya el hecho antes de que yo le denuncie ya sí, 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 sí y así hizo y... el problema tiene ese señor, la verdad y contra tuya principalmente, Christel porque creo que es la única que se ve afectada por su, entre comillas, visita recurrente sí, pero yo tan solo para defender mi casa, defender mi núcleo familiar somos demasiado pocos, tan solo mi hermana, mi hermano eso no es mi núcleo familiar mis padres ya fallecieron y yo soy la encargada de mi casa y tengo que defender mi hogar, mi vida y así ando y él quiere levantar la medida porque estamos muy, muy cerca acá a 20, 30 metros nomás de donde yo trabajo, está su joyería ajá y supuestamente a ellos le afecto su derecho al trabajo pero él viene a trabajar todos los días yo no le molesto yo no hago lo que él hace ¿tus hermanos son menores aún, Christel? no, a mayor edad es mi hermano pero él vive en otro lugar pues sí, claro, claro sí, por su familia ajá sí, sí y las denuncias anteriores o la orden de alojamiento, alejamiento que lograste ¿fue por medio de quién agente fiscal? ¿tenés el dato? no, no fue a través de la agente fiscal la segunda vez que él me amenazó ya porque dijo yo acá también voy a ir refiriéndose a mí oye, es Agüere entonces hice y ratifiqué mi denuncia acá en el departamento de víctimas de violencia contra la mujer yo me agarro de eso porque para mí es una violencia contra la mujer sí, 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 sí y que es catalogado hoy como un crimen, Christel sí y yo y ellos gracias a ese departamento fue que se amplió mi mi denuncia y logré que me salga la mujer yo feliz y contenta estuve con eso porque pensé que eso me iba a dar tranquilidad y pese a eso él incumplió desde el primer momento y también encima apeló otra vez ¿algún fiscal lleva una de tus causas, Christel? disculpa que te pregunte de ese modo porque ya dialogamos hablamos contigo y va la tercera vez en cuatro ocasiones que te va a amedrentar este señor y no sé pasando el dato de un fiscal una fiscala y a ver qué nos dice porque no te pueden tener en esta situación Christel o mañana cuando te pase algo peor yo ya solicito una defensora pública tengo una defensora pública ya que me acompañó en esta audiencia que el señor solicitó ajá porque ese derecho en mediación no, no fue conciliación ese día que se adelante la audiencia para levantar ya sus medidas pero todavía eso fue el 30 de... ¿y quién es tu defensora? ¿quién es tu defensora? es Marian Bernal que me está acompañando Marian Bernal vamos a hablar con Marian Bernal qué problema hay y ahora también yo le llevé los nuevos hechos para que se amplíen mis pruebas ajá y así yo ando yo también estoy ahora en horario laboral falto de mi trabajo me voy, vengo así así ando así ando la víctima en Paraguay la intranquilidad en la que vivís también sí, así es qué terrible y ayer fue en otro vehículo no en los vehículos que ibas anteriormente en este vehículo VM y ahora se maneja en ese vehículo ajá en BMW que es de él o sea que él utiliza yo no sé si está su nombre o no pero se ve bien la chapa todo ya puse todo también en mi denuncia en ese se maneja ahora no, llegó a bajar ayer el verdad solo desde el vehículo sí, solo desde el vehículo pero se arrolla la calle en un video sí estábamos bien que es de la cámara de seguridad de mis vecinos ya que no es la mía estábamos poniendo que cierra la calle atravesó atravesó que quiere pasar atravesó el vehículo en el medio de la calle él obstruyendo la libre circulación el tránsito que él reclama como derecho suyo él está obstaculizando a otra gente pero quién se cree este Gerardo Melgarejo no sé yo qué poder el cielo el poder económico o algo porque yo no le pido dinero yo tan solo le pido que él establece mi casa y donde yo trabajo bueno, quiero también que venga acá a hacer esta donde yo trabajo hace 13 años ajá y así qué terrible y de seguro que ya inclusive con tu tranquilidad tu paz mental esto te está afectando Cristian sí, ya me afecta ya me afecta hice ya todo la víctima en Paraguay así a él lo que se le tiene que hacer un test psiquiátrico pero totalmente tiene que estar en un negros psiquiátrico no más en la calle pruebas psicológicas videos testigos tengo todo ya no sé que como creo que se levante la medida a su favor no sé para qué tanto quiere que se levante porque yo a él no le perjudico nada no, por el contrario sos vos quien tiene que insistir en que no se levante esta orden de alejamiento vamos a tratar de hablar con tu defensora pública Marian Bernal eso es lo que les pido sí te entendemos te entendemos perfectamente Cristel y repito van van cuatro ocasiones en las que te vas a amedrentar en tu casa van tres denuncias públicas a través de medios de comunicación y mañana ¿qué están esperando? lamentar que esta persona atente directamente contra tu integridad contra tu vida la verdad es que yo no quiero que mi vida acabe en manos de este señor sí sí no quiero qué terrible qué terrible nuestra solidaridad sobre todo Cristel y vamos a tratar de llegar hasta las autoridades a ver alguien tiene que hacer algo porque la anterior denuncia creo que cayó en el turno de la autora Nurma Ortiz cada fin de semana yo ahora tengo que organizar ¿dónde me voy a ir? yo ya me fui la mañana ya salí me fui a almorzar en la casa de mis hermanos ellos también son trabajadores que querían hacer la siesta por decirte yo ya vine nada por respeto a ellos y yo le dije tengo miedo de irme en casa porque tengo miedo que se vaya ese señor le dije a ella y digo no no creo más que pase si todavía no se levantó la medida vine yo cuando cerró la puerta de mi casa escuché la voz enseguida no miré porque dice será y que en qué horario más o menos fue esto ayer cristel se llamaron ya la policía ellos cristel en qué horario más o menos fue esta visita fue a las 3 y 40 horas 3 y 40 3 y 40 13 13 horas a las 1 y 40 de la tarde sí a las horas qué qué terrible y hasta las 14 y 30 yo estuve con eso hasta las 14 y 30 y después 50 minutos frente a tu casa y no me tenían que monitorear ellos me decían salí ahora ahora ya salió no tengas miedo cristel 50 minutos estuvo frente a tu casa se entrecorta la comunicación no sé por qué razón yo no puedo andar así nadie luego nadie 50 minutos estuvo frente a tu casa cristel sí puedo decir que sí pero yo estuve con ese tema a la gente en el espacio ¿hacés responsable a Gerardo Melgarejo de algo que pase con tu integridad física cristel? sí sí claro que sí el único no tengo otro enemigo otras causas nada y que es de la nada porque yo te digo que yo no tengo ningún interés con este señor ningún interés económico nada gracias cristel gracias por tu tiempo de vuelta y por la valentía de siempre estar denunciando vamos a buscarle a marian bernal te parece Adri si nos da el tiempo de estar con la defensora pública que lleva la enlace